¡Hola! Espero que todos se encuentren muy muy bien y este sería nuestro tercer día de entrenamiento. Vamos a empezar como siempre con nuestro calentamiento saltando el lazo de la misma manera que lo hemos hecho los dos días anteriores. Aquí, ok. 50 saltos normales, ahora vamos 25 con una pierna y luego 25 con la otra. 25, vamos 25 con el otro pie. 25, vamos 25 con la pierna y luego 20, 20, 20. 20, 20. 25, 20. Nuestros últimos 50 saltos que son con las piernas abiertas cerradas, vamos 50. 43 8 9 10 11 13 13 13 14 al saltar así uno ayuda a aumentar masa muscular en todo esto y a tonificar ahora para nuestra rutina de hoy vamos a trabajar abdomen y a partir de aquí vamos a empezar a aumentar las repeticiones en cada uno de los ejercicios en los siguientes días el primero sería, ya se me olvidó, sentados en esta posición levantamos los pies cruzamos las piernas y del que está cruzado estoy fatigada vamos a hacerlo hacia el otro lado entonces vamos a girar van a ser 11 veces un lado luego hacemos esto y 11 veces hacia el otro ¿listo? entonces vamos 1, 2, 3, 4, 5 listo, ahora hacia el otro lado parece fácil pero al mantenernos en esta posición todo esto empieza a doler el siguiente sería así nos acostamos vamos a elevar nuestras piernas lo más derecho que podamos y vamos a hacer esto 2, 3, 4, 5 hay otras personas que lo hacen así también está bien ahora vamos a hacer la bicicleta boca arriba la normal, la que conocemos siempre porque en otra sesión de ejercicios vamos a hacer una que es un poco más complicada pero bueno, esta es muy fácil simplemente así despacio, lo más despacio que puedan 2, 3, 4, 5 recuerden para aumentar masa muscular o marcar músculo hay que hacer las repeticiones muy despacio y cuando es para bajar peso deben hacer cardio muy muy rápido lo más rápido que puedan pero pues como estamos empezando lo estamos haciendo así con calma el siguiente muy fácil lo bonito de estas sesiones de ejercicio es que por ejemplo a estas rutinas solo necesitas el piso y una colchoneta y ya está vamos a hacer bicicleta vamos a hacer bicicleta nos ponemos en esta posición hay gente que se pone así también está bien pero a mí me gusta más así y 2 siguiente ejercicio también ponemos los pies aquí así y tocamos 1, 2, 3, 4 y con esto finalizamos nuestra rutina de hoy ahora vamos a ir a hacer el estiramiento final un pie en el escalón el otro bien atrás y brazos arriba bien estirados cuenten 2, 3, 4 10 en este no lo vamos a cambiar son 10 de cada uno 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 siguiente tocamos la punta del pie 10 debe de oler acá ahora con el otro pie 9, 10 ahora con la silla nos tomamos y levantamos un pie 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 debe sentir el estiramiento acá toquen bien la cola con el pie y el otro el siguiente estiramos bien la espalda que quede bien planita 9, 10 9, 10 posición de mariposa vamos a mirar pie se está hacia un lado y pie se está hacia el otro pongan las manos en las rodillas círculos con la cabeza recuerden 5 hacia un lado 5 hacia el otro y como lo he dicho tantas veces dejar un espacio de aquí en el cuello para no lastimar las vértebras hacia el otro lado ¿se ve la imagen ahí? si el siguiente es con el codo en el piso esta pierna bien estirada y vamos a levantar el brazo hacia adelante a estirarlo y contamos 2 10 y lo mismo vamos a hacer del otro lado deben sentir el estiramiento acá y ahora y ahora vamos en la misma posición a levantar el brazo y la cadera cuenten y este debe ir elevado hacia arriba 3 4 5 5 7 7 8 8 9 10 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 17 17 18 18 18 19 19 20 21 23 24 25 y contamos uno y el último en posición de bebe cuenten Ahora si terminamos por hoy Espero que el video les haya gustado Que lo compartan, que lo hagan Y nos vemos mañana en la siguiente rutina Ahora si vamos a desayunar Que tengo hambre Adiós Adiós